Sí, soy una persona que puede tener errores, porque la noto, sí tengo errores, pero no sé cuáles porque todavía no los encuentro, porque soy hermosa, soy más en serio, vos me miras por todos lados y yo, del hombro, belleza, soy tan bella que ya no sé, no sé, no sé, no sé, me miro al espejo y digo, wow, por ahí en mí te abro la cámara frontal y en vez de asustarme digo, wow, porque me aparezco yo de así, de la nada, yo no entiendo, ¿qué es lo que más te gusta de tu cuerpo? Todo, todo tiene algo especial, todo, ¿no? De esto, mamá, en serio, a veces uno se dice, ay no, tengo feo tal cosa, no, yo no tengo nada feo, sí, podré tener poquito de esto, poquito de esto, pero es lindo, el poquitito que tengo, hermoso, tan lindo, yo no sé por qué me hiciste tan bella, soy una morucha hermosa, yo piso y piso fuerte como que... Hatchita. Hatchita.